¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Después de un fin de semana que ha estado pasado por agua, ayer y hoy van a ser dos días en los que esas precipitaciones nos van a dar una pequeña tregua. Esta noche, esta tarde, ya empieza a llover en el oeste de Castilla y León y nos espera una segunda mitad de la semana pasada por agua con borrascas atlánticas que nos siguen mandando frentes desde el oeste. Y como decíamos, vamos a necesitar otra vez el paraguas, sobre todo a partir de mañana. Las temperaturas van a seguir siendo altas hasta el fin de semana, que sí que parece que van a volver a bajar y a normalizarse, porque ahora mismo estamos en temperaturas por encima de lo que corresponde a la época del año, con esos 14 o 15 grados de máxima y con esas mínimas que también son bastante suaves por las nubes que durante la noche actúan de tapadera, evitando que el calor se escape y amanecemos con menos frío. Vamos con unas imágenes que nos manda Ángel Vallés desde Segovia, con ese embalse del Pontón Alto, cómo desagua parte de esos litros que ya sobran en el Pontón, porque está al 100% y precisamente es el río Eresma el que recoge todo ese agua. Vídeo también de Ángel Vallés que nos muestra cómo pasa el río por la capital segoviana, ahí a la vuelta de ese puente. Tenemos la Casa de la Moneda, que es lo que se inundó la semana pasada, que teníamos también unas imágenes de algunos de los colaboradores muy buenos desde Segovia, que siempre nos ilustran todo lo que pasa en la provincia. También tenemos esos intervalos de nubes altas que van llegando desde el oeste, son preludio de ese cambio en el tiempo que llega a partir de esta tarde y de hecho vemos también esas nubes en las imágenes del satélite Meteosat de las últimas horas, cómo van llegando desde Galicia. De hecho ya esta mañana ha empezado a llover en Galicia con esas nubes más blanquecinas, que también están haciendo que se levante allí el viento. Estos días vamos a tener viento del sur, del suroeste, que va a hacer que suban un poquito las temperaturas en zonas del Cantábrico, donde van a tener tiempo un poquito más tranquilo. Como decíamos, seguíamos con tiempo anticiclónico, tanto en el día de ayer como en el de hoy, así hemos amanecido con tiempo bastante tranquilo y estable, pero se va a ir apartando y varias borrascas atlánticas nos mandan esos frentes que nos van rozando, sobre todo en el noroeste de la península, regándonos, dejándonos precipitaciones. Vemos como mañana ese frente cruza Castilla y León, dejando manchas azules, siempre lo decimos, eso nos muestra precipitaciones. Además también las líneas isobáricas se han juntado un poquito, por lo tanto también se va a intensificar ese viento. Vamos también con el mapa de temperatura en altura. Estos días seguimos con esos tonos amarillentos, lo que decíamos, temperaturas todavía 1, 2, 3 grados por encima de lo normal para la época del año, pero esperamos que el fin de semana esta masa de aire frío con tonos ya más azulados, que nos muestran esas temperaturas mucho más bajas, van a llegar de cara a los últimos días de esta semana, dejándonos ese descenso en los termómetros. Además, en el modelo de viento vemos claramente como ya hoy se va intensificando en puntos de Galicia, en todo el noroeste de España, va a soplar con fuerza, sobre todo en las zonas de montaña, en las zonas rojas, donde siguen activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, tanto por rachas fuertes como también por oleaje en zonas de la fachada atlántica gallega y también en el Cantábrico. Así van a ir llegando las nubes y las precipitaciones, lo azul obviamente son las lluvias y lo blanco esas nubes, ya mañana van a seguir cruzando Castilla y León, ese frente a su paso de oeste a este irá dejando precipitaciones. Vamos a ver todo esto en forma de símbolos, que es como mejor lo entendemos, hoy todavía tiempo tranquilo, aunque ya van llegando algunas nubes desde el oeste, las vamos viendo y ya por la tarde va a llover, en puntos del cara sur del sistema central, Sanabria, Montes de León y también la cordillera Cantábrica. Las temperaturas vemos como siguen siendo altas para la época, con 13 o 14 grados. Mañana a nivel nacional vemos claramente también la llegada de ese frente, va haciendo este movimiento, por lo tanto vamos a tener precipitaciones en todo el noroeste del país. Siempre lo decimos, un símbolo es difícil que signifique todas las 24 horas del día porque tras ese frente que deja lluvias se van abriendo algunos claros. Así que esas zonas son donde va a llover, pero no quiere decir que esté lloviendo todo el día. Tiempo un poquito más estable en el Cantábrico, como siempre que sopla viento de componente sur y en el Mediterráneo se mantienen todavía al margen. Esos frentes no llegan y si llegan, llegan ya muy desgastados, cielos más despejados y temperaturas muy altas con esos más de 25 grados. Vamos a centrarnos en nuestra comunidad. Mañana por la mañana tenemos ese frente cruzándola, dejando precipitaciones con esas temperaturas que siguen siendo altas a primeras horas de la mañana. No bajamos en algunos puntos de 8 o 9 grados. Eso no es normal para la época del año. Deberíamos ahora en invierno tener algunas heladas, pero esas nubes, como decíamos, actúan de tapadera durante la noche, de manta, evitando que el calor se escape y por eso amanecemos con menos frío. Por la mañana, mañana serán menos intensas las lluvias todavía en el sur y en el este porque el frente irá recorriendo la parte central. Por la tarde, al revés, el frente sigue avanzando y donde más llueve precisamente es en el este y en el sur, mientras que se van abriendo algunos claros tras el paso del frente en León, en Palencia, en el norte de Zamora y las temperaturas van a seguir siendo muy parecidas. Vamos con las provincias, así podemos ser un poquito más específicos. Lluvias mañana en León, sobre todo van a ser un poquito más intensas en puntos de montaña, mientras que en la meseta por la tarde se abren algunos claros y vemos como las temperaturas siguen sin demasiados cambios, no son demasiado frías. En Zamora, del mismo modo, el frente va haciendo este movimiento. Por la tarde se van abriendo algunos claros en el norte, salvo en zonas de montaña, donde esas nubes quedan un poquito retenidas y allí todavía las lluvias se pueden dar también por la tarde. En el resto ya se irían apartando durante la noche, la madrugada entre el miércoles y el jueves, también de la parte sur de la provincia. Vemos como también las temperaturas siguen siendo altas, no bajan de los 8 grados en la capital del Duero, por la tarde alcanzan los 13. A estas alturas del año, esas máximas que vemos en rojo, se dan más o menos a las 2 o las 3, que es cuando se dan las temperaturas más altas de todo el día. En Salamanca también van a tener precipitaciones, haciendo este movimiento, sobre todo durante la tarde, y más intensas en zonas de montaña, en cara sur del sistema central. Siempre que el viento sopla del sur oeste, allí se acumulan precipitaciones más importantes, igual que también en puntos del sur de la provincia de Ávila. Temperaturas que también siguen sin demasiados cambios, están 2 o 3 grados por encima de lo normal. En Palencia tienen lluvias durante la mañana, pero se van apartando durante la tarde, abriéndose algunos claros tras estas precipitaciones. Tendremos también temperaturas muy parecidas a las de los últimos días, son bastante altas las mínimas para la época del año. En Valladolid también lo vemos claramente en los símbolos, las lluvias por la mañana van haciendo este movimiento, y ya por la tarde se quedan, sobre todo en el sur, se irán apartando ya de madrugada, y en la segunda mitad del día se abren claros en la parte del norte. Mínimas que no bajan de los 9, máximas que suben hasta los 13. En Ávila, como decíamos, las precipitaciones más importantes, siempre que sopla el viento de componente sur-suroeste, se dan en cara sur del sistema central. En este caso, esa parte de la montaña, la cara sur, es el barlovento, la parte de donde viene el viento. Allí se acumulan las nubes, dejan precipitaciones, aunque también regarán gran parte del resto de la provincia, pero ahí es donde las acumulaciones son más importantes. Temperaturas que también siguen por encima de los 10, 12 grados en las horas centrales del día, que son bastante elevadas. En Burgos también, siempre que tenemos vientos de componente sur, tenemos precipitaciones que son un poquito más intensas, precisamente en la mitad sur, mientras que en el Cantábrico, ya lo decíamos antes, y en el norte de Burgos, tienen cielos un poquito más despejados. Esto se nota en las temperaturas, porque allí suben hasta los 17 grados de máxima, va a ser la zona más templada de nuestra comunidad. En Soria esperamos también algunas lluvias dispersas, no quiere decir que esté lloviendo todo el día, a ratos irán a menos, incluso se pueden abrir algunos claros, y vemos como las temperaturas también son muy parecidas a las de hoy. Precipitaciones también en Segovia, el frente va llegando y va acumulando esas precipitaciones contra el sistema central, también las temperaturas no cambian demasiado, siguen siendo bastante altas, el fin de semana sí que esperamos un descenso importante, también de la cota, por tanto, podría volver también las nevadas a zonas de montaña, lo iremos viendo de cara a los próximos días. El jueves parece que ya bajan 1 o 2 grados los termómetros, tanto por la mañana como también por la noche, vemos como ya las máximas en puntos del norte se quedan en 10 u 11 grados, seguimos con precipitaciones que en general van a seguir regando la comunidad durante lo que nos queda de semana, como les decíamos, el sábado sí que van a bajar los termómetros, estas temperaturas ya son más normales para la época del año, con máximas que se quedan como mucho en 8 o 9 grados, mínimas que ya dejan heladas en zonas de montaña y bajan hasta los 1 o 2, incluso en algunos capitales de provincia, baja también la cota y en zonas de montaña esas precipitaciones podrían ser en forma de nieve. Y como siempre, les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter o a nuestra dirección de correo electrónico, les recordamos, por favor, envíennoslas en horizontal. Y empezamos con una imagen muy especial que nos mandan Vicky y Paco, desde Zamora, desde la Desa de Monte Alto, muy cerca de Peñausende. Seguimos con una foto triple que nos manda Javier Cibantos desde Segovia, así daba el sol ayer en la capital sobre el acueducto. Vamos también con esta maravillosa foto, cómo nos muestra cómo había cielos despejados en Burgos e iban llegando esas nubes, ese frente que regaba parte de la provincia. Y seguimos con este atardecer precioso que nos manda Ana María Herrero desde Cantalpino en Salamanca, con esos tonos rojizos, también nos ilustra perfectamente cómo iban llegando las nubes al oeste de nuestra comunidad. Y aquí lo dejamos, recuerden que hoy por la tarde ya va a empezar a llover en puntos del oeste de León, de Zamora y de Salamanca, en el resto tendremos una pequeña tregua, pero a partir de mañana esperamos que la segunda mitad de la semana esté pasada por agua. Esto es todo, que pasen una feliz tarde, esta noche nos vemos. ¡Gracias!